El T-University Oxfineen Stadium ya está listo para recibir su segundo encuentro de esta Copa América Centenario. En este caso, por el Grupo B se enfrentarán dos selecciones sudamericanas de Ecuador y Perú. A estas horas, por los alrededores del Coliseo, se observa un buen número de aficionados de ambos equipos. ¡Aliento Perú! ¡Ecuador! 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 ¡Vamos, Ecuador! ¡Arriba! ¡Antonio! 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 A las 19 horas local, arrancará el Clásico Sudamericano entre ecuatorianos y peruanos. Con imágenes de Néstor Soto, informó Carlos Mieres para Comebol.com. ¡Ecuador! ¡Ecuador! Gracias.